Buenos días, en esta mañana de lunes tan chula que ha salido por lo menos aquí en Huerva con este sol voy al médico, empiezo yendo al médico pero mira como hace solito no está mal la cosa yo soy José y esto es Cuche que te diga pues nada, pues como os decía voy al médico lo que pasa que de momento al médico voy solito porque es que resulta que mi cita coincide con la misma hora que tiene que hacer mi cita una gestión así que seguramente vendrá o bien justito estando yo en el médico o a la salida así que me veré con ella, tomaré cafelito y luego ya haremos las cosas que tengamos que hacer tú sabes, el paseito y las compras y eso que hacemos voy para el médico y ya os contaré ahora qué es lo que me dice no es nada grave, ni nada importante yo como los viejos, que estoy aburrido me voy al médico que estoy aburrido me voy al médico bueno, pues ya ha salido del médico nada, lo que yo os decía que más o menos es revisión de tratamiento y poco más, sabéis, que no era por nada grave ni nada de lo del tema del hígado, a ella no le permiten le permiten mandar resonancias y tal y cosas de esas pero de otra zona, más de hueso y eso, ¿sabes? de lo que es de tema de abdomen y cosas así, pues no le permiten lo que le permiten es una eco pero como la eco hace nada que me la hicieron en urgencia pues tampoco se lo admitían ahora así que nada, que de momento me ha regulado el tratamiento para que no tenga esa molestia ¿sabes? para que no tenga esa molestia y por lo menos pueda aguantar hasta las citas con el especialista que la tengo el mes que viene y ya el especialista, pues sí, ya el especialista ya me lo puede mandar, ¿sabes? así que... que nada que ahora voy a hacer otros mandaditos ya he llamado a mi tía Reme, ya viene para acá tomaremos el cafelito, como es de rigor y ahora ya podemos... tú sabes, hacer los mandaditos y las cosas venga, yo os lo voy contando según vayan pasando las cosas ¿eh? ¡Ea! ¡Vala! Bueno, pues... ya salió de... ya salió del médico me he tomado el cafelito con mi tía Reme y ahora voy a la oficina Vendesa aquí hay muchos aleos porque esta es la gran avenida es que no me lo han quitado esta es la avenida Federico Molina una de las avenidas que más tráfico, más negocio y más toque en Huelva y vengo aquí a la oficina Vendesa porque voy a... a ver qué pasa con lo del Bono Social porque de buenas a primeras me dejó de venir el Bono Social en... en el recibo de la luz pero... me llevo una carta como que podía venir como a renovarlo o a solicitarlo otra vez o algo así así que vengo en principio pues... a informarme a ver qué me dicen pues nada, aquí estamos en la oficina vamos a entrar a ver qué me dicen y ahora ya os lo digo pues nada, mira en principio todo súper bien como ya... ya lo tenía y la cosa es que había que venir a renovarlo y yo eso no lo sabía que había que venir a renovarlo y nada, y como ya lo tenía concebido de antes y tal y cual pues para la renovación pues prácticamente no... no te piden ningún papel raro ni nada ¿sabes? fotocopia de los DNI fotocopia del libro de familia y el certificado de empadronamiento listo para renovar eso es lo que necesitas adiós eso es lo que necesitas ¿sabes? que no es como las primeras veces que tienes que llevar lo que estás cobrando lo que no como ya figuro ahí que estoy... estoy pensionado por invalidez pues nada niña que es súper bien lo único la espera de que ahora es por B en vez de por cita pero mira es hasta mejor porque la gente viene a... más que nada a solucionar dudas ¿sabes? y... y nada y es que va la cosa volando vamos solo hay dos mesas trabajando pero va la cosa volando va súper bien otras veces vienes con cita y tarda y se tarda más que lo que es pidiendo a la vez porque ya te digo viene la gente a... a eso a como yo a aclararte a que te aclares una duda que tienes ¿sabes? ¿alguien tiene? y muy bien pues nada pues a... voy pa' casita el de la moto que no puede faltar que voy... voy pa' casita ¿eh? bueno mentira primero me voy a acercar a... al más creo sí voy a ir al más por el jamón ese que yo compro de un euro ¡ah! venga ahora que digo que qué verdad que algunas veces damos las cosas por hechas ¿eh? y no... no... no sorprendemos como me ha pasado a mí ahora mismo con lo de la luz porque lo mismo ahora pa' el empadronamiento que pa' eso sí que hay que pedir cita lo mismo me la dan pa' más yo y esto sí te tú lo que he tardado que no he tardado nada y me voy a acercar a... a ir a la perfumería Avenida aquí en la Avenida José Fariña ¿eh? porque mi tía Remy me ha dicho que pregunte por una colonia que yo creo que es la que utiliza mi sobrina Paula y creo que se la quiere creo que se la quiere regalar y antes la vendían en aroma pero ya en aroma por lo visto no la traen hemos preguntado y no la traen así que me voy a acercar aquí a perfumerías Avenida y voy a ver si está la colonia así que nada os dejo que voy a cruzar y eso sí me da un poquito de miedo ya como veis estoy aquí en perfumerías Avenida que la tengo aquí detrás y voy para adentro a ver si está la colonia de la niñono ¿vale? una preguntita mi amor me han encargado que busque esta niña es la caña de España me han encargado que busque la Nike Gold ¿la tenéis vosotros? no, ya la tengo tengo de Nike la Urban Good y la otra nueva ella es la caña de España pero no tiene la colonia que quiere ese es verdad así que nada pues me voy tú estás bien, ¿no mi vida? sí, perfecta venga, hasta luego hola, buenos días que no he salido yo en todo el vídeo que estoy haciendo pues lo típico que sabemos hace los youtubers aparte de subir el vídeo que hoy día tengo programado estoy contestando a unos mails que me han llegado para unas posibles colaboraciones muy interesantes son muy interesantes entonces pues se han puesto el contacto con nosotros y voy a contestar esperarse bueno pues ya una cosita hecha es que me da muchas veces apuro porque es verdad se ponen en presa si es verdad que siempre se han puesto las colaboraciones una cosa muy muy normal aquí en youtube como bien sabéis os voy a poner aquí lo que os decía de que es muy normal que las colaboraciones entonces si es cierto de que a nosotros nos ofrecen muchas colaboraciones y hay algunas que no las cogemos las descartamos porque no va mucho con nuestro rollo porque sobre todo nosotros es algo que si gastamos si cogemos una colaboración pensando siempre en que primero que a nosotros nos guste lógicamente o algo que nosotros compraríamos como dice Alicia porque es totalmente la verdad y entonces pues mira yo creo que se vienen colaboraciones muy muy interesantes así que nada bueno pues yo ya he limpiado la casa ya he desayunado todo tranquilo y José pues está ya sabéis está con su tía se ha ido él pues digo pues mira pues aprovecho para fregar la casa para lo típico y nada y es que cerro ahora mismito porque hace un frío nena hace un frío horroroso pero bueno es que es normal estamos en el mes de febrero que siempre ha sido el mes más frío porque ni diciembre ni nada aquí el frío siempre ha sido enero y febrero después de marzo ya la cosa va cambiando bueno pues nada pues voy a puede ver que se hace de comer y nada venga os dejo chao pues me da a mí que han dejado de fabricar la colonia esa porque ya dos perfumerías y no las hay no sé para mí que han dejado de fabricarla la verdad es que a mi hermana creo yo que mi tía me ha dicho que a mi hermana le está trabajo encontrando le está trabajo costando trabajo encontrarlo así que no sé bueno yo voy a entrar ahora al más a lo que he dicho antes de a por el jamoncito ese cuadrado que a mi me gusta baradito y y después no sé no sé si tengo que ir a la farmacia ahora miraré yo creo que sí que tengo que ir no me acuerdo bueno de momento yo estoy aquí en la puerta del más y voy para adentro bueno pues ya estoy aquí en el congelado este veis es este aquí está a 1,6 como siempre voy a coger uno no más porque como está aquí abajo de casa prefiero coger uno solo porque tengo uno recién empezado entonces prefiero bajar prefiero bajar cada vez que me haga falta ahora llevarme 7 o 8 paquetes y tener que cogerla una doctoría yo le voy a coger pan de molde integral voy aquí en la calle de los panes y las galletas para allá no voy a mirar para allá no voy a mirar y estoy aquí ay no me diga que no voy a integrar me muero ay no hay integral no tengo y es que no tengo ninguno igual puedo coger bueno pues nada pues no lo voy a coger y para esto voy a ver la cola que hay porque aquí se forma la cola que no vea si hay mucha cola dejo hasta esto también ¿sabes? porque se forman unas colas que tenga y todo para esto me voy me voy le voy a dar a esto a mi prima que trabaja aquí a ver si ella lo coloca para no tener que ir otra vez para allá venga al final en el mar no he cogido nada porque es que he pensado esperar si vamos a hacer las cosas bien voy a guardar el bolso aquí para que no me estorbe y ahora ya hablamos tranquilo o no que he pensado digo lo que os he dicho digo tengo uno empezado de ayer que le falta una rebanada una loncha nada más digo y para hacerme un sangüe esta noche digo pues cojo el pan de centeno el el que compro en el Mercadona digo y mañana bajaré y si hay el pan de molde pues ya me traigo las dos cosas ¿sabes? para no bajar dos días seguidos así que ahora me voy a sentar un ratito porque he hecho un he hecho una tacadita buena de ir andando sin parar me noto yo el tío chulo ahí ya cada vez mejor y entonces nada me voy a sentar un ratito y si al final tengo que ir a la farmacia es que yo soy tonto es que vamos a ver si he ido a la médica hoy y me ha regulado el tratamiento tengo que ir a la farmacia sí o sí uy Dios mío cualquier día pierdo la cabeza o dejo la cabeza en casa bueno que eso que me voy a sentar un rato relajame a relajame mira voy a sentarme a relajame y yo después me levantaré venga ay que risa que ahora no veo el botón mira no me dan las mangas ahora más en la cocina ay Dios mío hola buenos días hola hoy es otro día y venimos de hacer unas gestiones y le da una voltecita tú sabes porque nosotros gestionamos también cosas eh hombre como todo el mundo vamos de sacar dinero del banco niña es de lo que venimos porque es verdad con esto de las tarjetas nunca lleva uno dinero suelto y siempre pues me gusta fíjate tenemos que haber sacado 20 euros más porque lo que te digo siempre que siempre me gusta llevar en el bolso 20 euros por de reten para cualquier cosa que te pase de momento exacto entonces pero no ya me lo gasté el otro día y no lo repuesto y es que la cosa que que de siempre tengo yo la costumbre de de llevar y va hasta que me pase cualquier cosa y diga y miedo tiene así que nada entonces pues vamos porque ya hemos ido al al Jimmy vamos hemos hecho varias cositas así que vamos ahora aquí al bar de la Eli porque no descansar las caderas porque venimos los dos con un meneíto ten cuidadito venimos los dos con un meneíto de culo y eso es lo que os estaba diciendo de nos paramos ahí en la Eli ¿no? sí porque hoy es tardía bueno ya lo veis porque ayer cayó la del tigre ayer cayó aquí la del tigre ten cuidadito no ha llovido no ha nevado como en Sanlucas pero cayó a partir de la una del mediodía y no paró hasta ya las doce o la una de la madrugada sí es verdad que el tiempo vamos como el resto de España ha variado bastante y aquí se notan muchos fríos ¿verdad? hoy hay muchos fríos y aquí bueno claro descargó espérate no quiero andar porque estamos por una madera y José por mirar la cámara se va a pegar un bueno pues yo no miro la cámara es que me estoy veo parado que eso de que que el frío y aquí eso descargó en Sevilla y allí también pues nos tocó a nosotros en fin esto es así y nada así que íbamos con la idea de la heli porque nosotros tenemos varios sitios dependiendo de cómo esté el tiempo así vamos a uno o a otro entonces eso un paso peatones ya no tienen pendiente ni de los peatones ni de nada ya no respeta a nadie los peatones ni a los padres ni a nada como decía la línea morga así que nada que hoy mira parece que va a salir solito ay mira qué lindo mujer sí porque hay como ya veis hay sol y nube este por aquí como diría es de tiempo nubes y claro esto así que pues decimos bueno pues vamos a la heli que es un sitio estratégico para para que nos ver solito pero mira en este sitio lo bueno que tiene es que no tampoco corre viento sí no es verdad cuando hay tiene aquí hay dos o tres esquinas que al cruzarla como no tengas cuidado te tira el viento pero que te tira literalmente pero es que esa calle ese trocito de calle de herva de la heli es que es verdad no corre está como dijéramos en un cuadradito abierto nada más que por esta parte de acá y el viento siempre suele ser así sin traversar ¿verdad? muy raro que venga por aquí pero bueno así que pues vamos a tomar una cervecita y un café calentito pues aquí estamos al solito esto es lo que yo estaba diciendo ¿veis? qué bien lo que estaba diciendo de Esteban este va para estos días así de frío de viento porque hace un viento impresionante pero aquí aquí no corre viento te lo demuestro mira nada y el solito y ahora que se han quitado algunas nubes porque tontería cuando hay nubes pues si hace frío y nada y aquí tomándonos una cervecita mira con unos xoxo porque esto aquí en nuestra tierra no son ustedes esto los altamuses los altamuses se le dice xoxo xoxo se me va a morbetero pues yo no puedo comer los xoxo porque me están en roncha si alérgico a los xoxo que esto es mariquita mariquita me la tengo mariquita ¿qué vamos a hacerle? porque es que a gusto usted está aquí hija mía de verdad estamos mirando por los internet a ver porque queremos comprarnos eso un chandita cositas así ¿sabes? unos pantalones un lo que vaya yo necesito un link porque o los tengo muy chicos o los tengo muy grandes o me aprietan o se me caen que estamos hablando de del tema de ahora para los remolinos que hemos estado hablando con Abraham y con Ramón y con Jesús y con José y que se va a ir en plan chanda en plan si para estar en el hotel vamos a ir en plan cómodos entonces pues estábamos hablando de eso de de ir al hipercon y ver a ver si hubiese alguna cosa y él me estaba comentando del tema de un chanda y demás digo mira pues porque yo tengo de cuando yo iba cuando yo era deportista iba a mi yoga y a mis cosas pero José no José nunca ha sido deportista bueno yo he sido deportista yo estaba cuando iba a la aroviesa lo que pasa es que lo hacían garzona no lo hacían chanda vamos él por eso se siente deportista no pero a lo que vengo a referir sé de que en sprint está la segunda unidad al 70% y hay cosas muy baratas digo pues mira un par de pantalones un de estos de chanda vos te puedes comprar allí y hemos estado mirando niñas y a 3,99 ¿no era? después sí los hay de distintos precios de 8 euros pero vamos que no tanto yo lo veo barato está muy bien no si está barato si está barato y entonces pues estábamos hablando de eso de mañana porque yo mañana he quedado con las niñas para aquí aquí donde quedaremos entonces pues él al igual o bien va al hiperco yo mañana sí mañana iré al hiperco por eso digo o aquí tenemos un sprint que digo que se acerque porque mañana va a estar con tu tía ¿no? sí porque quiero ir a activar la tarjeta nueva del hiperco que están cambiando activar la nueva porque la tenemos pero no la tenemos activada y pero a mí al comprar la ropa no me gusta que ícone porque él me dice te queda bien te queda mal esto no te lo compres José esto para que te lo va a comprar moderna pero tú sabes tú sabes que él y yo contigo siempre son discusiones entonces yo prefiero no ir con él no pero yo esta vez voy con la mente abierta a lo que tú veas que de verdad me hace falta que de verdad eso sí es que como yo vaya con mi tía Remes pues me compro todos los más extrafalarios ¿sabes? y esta vez voy con la mente más abierta y a lo que él me aconseje que es lo que necesito y que me sienta bien bueno pues en esa estamos así en que nada vamos a terminar de tomarnos la cervecita y vamos para casa que cuando me ha dicho que estaban en sprint en los chandas a tres y pico digo pues venga terminate la cerveza que el autobús que cogemos ahí nos deja la puerta de sprint pero ya a la hora que no ya ahora es subir para casa comer y tengo que editar para mañana subir este vídeo para que lo veáis entonces pues no hoy no va a poder ser entonces por eso le he dicho pues ya que vas al Iperco con tu tía activar las tarjetas echa un vistazo y te vas a sprint pero no quieres yo no creo que a sprint yo vaya ahí y te lo digo de verdad y es que lo hemos mirado para pedirlo online pero claro nos llega el día 13 ¿de febrero? ¿ha dicho? sí pues si nos da tiempo porque nosotros salimos el 24 y si no nos está bueno o lo deja y después lo descambia ¿y qué me llevo? por lo que tienes puesto venga lo he dicho o servido tu hermana que está gorda no te va a estar bueno es que llevo un pantalón negro y me he dado la vuelta para grabar aquí con José y se están chicharrando los huevines tal cual tal cual venga nos vemos adiós chicharrando los huevos y yo y Gracias por ver el video.